Eres un amor, no puedo entender por qué Tu acampación es un hijo Y hay huellas de otro amor Tú me sentes un bien Desconvertido en otro ser A ti querés, te adoro, te quedé a ver Rompiste cada sueño, queré que viva Y ahora, no tengo miedo de morir No me suena y te viven ya Lo que tenías conmigo No, ya no tienes sentido Con él hiciste todo lo perdido Me duele, sabe que nada puede dar Quiero ser que estás enamorando No quiero nada de ti Por ese mismo lo que viví Me hice creer que estábamos bien Te amaba y te dejé Yo solo le doy un bien Me puse contra la pared Que en ti no me sabía despedir Lo que tenías conmigo Que no te pones de libre Te amaba y te dijeron Rompiste cada sueño, queré que viva Y ahora, no tengo miedo de morir Lo que tenías conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!